Hola amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente con ustedes, su anfitrión y amigo de siempre, Mickey Cowboy, este 8 de febrero, y hoy vamos a hacer historia, amigos. Hoy, el papá de los pollitos va a demostrar, este incluso lo iba a hacer en vivo, pero creo que, miren, yo les puedo decir algo, vean las luces, ¿Dónde está el corte, la edición? Si ustedes me pueden decir, vean el carrusel, ¿Cómo puedes editar eso? ¿Ok? Ya después, tienes que tener problemas mentales para creer que esto no es cierto. Abrí una cuenta, amigos, para, porque, no encuentro, no encuentro la manera, si después de lo que les enseño, tienen dudas, ya no, no digan que quieren ganar dinero en las apuestas, no mientan, porque les voy a demostrar por qué soy el mejor de México, de Latinoamérica y quizás del mundo. No de un día, no de un dos, chequen mis videos, chequen, allí están los tickets otra vez de ayer. Ay, Mickey, nada más sube los que ganas, ¿Cuánto has de perder o los has de poner doble? Puede ser, amigos, esa podría ser una posibilidad. Yo meto Phoenix menos 5 y luego meto Brooklyn Nets más 5 y subo la que gano. Ese es un modo de hacer fraudes. Les estoy diciendo, ¿Eh? ¿Cómo se puede hacer fraudes? Yo la meto una de cada uno y subo las que gano y engaño a la gente. Hay muchas, por eso les digo, afuera hay muchos charlatanes, muchos engañabobos. ¿Sí? Después de hoy no va a quedar una duda. Estaría con problemas mentales el que crea que después de lo que voy a hacer no hay duda. Pero antes que nada, nuevamente, otra evidencia. Los picks que les di ayer para todos es que, ahí está, 13-4 en los últimos días, en los picks gratis de YouTube. Vamos a escucharlo. Esto es ayer. Y me gustan para el menos, medios, medio gol, en el primer periodo. O sea, todos son en el, bueno, tres partidos de básquetbol, primer cuarto. Pelícanos, Grizzlies y Nuggets. Ustedes saben si lo van. Pelícanos, Grizzlies y Nuggets. Pelícanos, Grizzlies y Nuggets en el primer cuarto. Ya les dije, lo podía meter ahí o con los puntos. El único que no se dio fue el de Pelícanos, pero los Nuggets fue una madrina, madrina hasta yo que ya salió. Que sí, como les dije en el video, también jugaba y bueno, salió. Pero fue una madrina. Y también los Grizzlies y bueno. Más todas las que les di en la comunidad premium. Los parlays que les puse ahí, que ahí están. Y todas las de en vivo. Y el Lightning en el primer periodo con el menos, medio gol. En el primer periodo ganaron 2-1. Hacen a Moni y Line en un par de ellos, cogen dos o lo hacen con los puntos. Eso solo se lo doy a mi premium. Pero son tres jugaditas que ahí ustedes decidan, pero me gustan. Y me gustó el primer periodo en el hockey por parte de los Lightning, de los truques. Ganaron 2-1 el primer periodo Lightning, ganaron los Grizzlies, ganaron los Nuggets. Y lo único de los Pelícanos. Y ayer en vivo también, amigos, después de enseñar evidencias. Pero ya para no hacer esto, ¿por qué esto lo voy a hacer? Ya después de esto debe de haber problemas. Si piensan que esto no es falso y no se unen a la comunidad. Hoy es el último día que después de esto, amigos, van a entender por qué voy a subir los precios. Para el premio. Nada de que, ya, ya, amigos, es ridículo. Vámonos a la evidencia porque esto va a revolucionar, esto va a cambiar la historia. Lo que ningún Handicapera hace. Abrí una cuenta, amigos. Abrí una cuenta hace unos días. Precisamente porque no me gusta, son mis cábalas. No me gusta mucho que sepan la cantidad de dinero que yo apuesto. Pueden creer que yo no vivo de esto y que todo. Porque hay mucha gente que efectivamente nada más da PIX, pero tienen trabajos. ¿Cómo puede ser, amigos? Pero lo después de hoy, esta cuenta la abrí para precisamente ver que no se necesitan grandes cantidades. Ay, es que vale mucho. Como Daniel Raven, el cuervo. Es que pensé que eran 25 dólares al mes. Bueno, sí, sí, yo, todo mi trabajo, insisto. Lo que van a ver es increíble. Y si alguien me dice que esto es falso, aquí está la página en vivo, amigos. Vean cómo se mueve todo. Ahí está. Fíjense incluso cómo se mueve el momio. Aquí al ladito. Esta es una página de una cuenta que abrí para hacer esta prueba. Ahí está cómo se están moviendo los momios. Miren, en tiempo real. Menos 700. Ahí está. Menos 7500, perdón. Más 1200, más 1400. Sube y baja. Tiempo real. Vamos a acceder. Sin cobrar, amigos. Ahí está el circulito. No, no, no. Esto es Photoshop. No, no, no. Pérenme. No, no, no. De puta madre. Esto, 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 esto. Vean la hora. Les repito la hora. Es la 106. En el fútbol. ¿Qué es? Snooker. No tiene esto. El Lyon. Me imagino que es Francia. Van 2-2. Ahí está el minuto 52 con 17 segundos. Vean el tiempo cómo se está moviendo. Vean cómo se mueve todo los momios. Vean la hora. Compárenlo. A ver, Miki. A ver. El Lyon estaba 2-2 contra el Lille. Más 1200. 2-2 en el segunda mitad que en el minuto 50. Si esto es trampa. Podemos entrar a mi cuenta. Bueno, a la cuenta que hice de prueba. Insisto porque van a ver cantidades. Pero lo hice así precisamente para que vean. Abro. Taca, taca. Leche con pan. Ah, se puso por acá atrás. Ok. Todo esto está en vivo. Nada más voy a pasar la que debe de estar aquí atrás. Y chaca, chacán. Leche con pan. Estos tickets, amigos. Yo le puedo poner aquí como ganadoras. Todas las ganadoras. ¿No? Pon todas. Pérdidas. Recupera. Todo. ¿Están listos? Ganadora. Todos. De una semana. Mostrar resultados. Pum. Quiero que chequen la fecha. Siete de febrero a las 23.22. Y se los puedo enseñar aquí. Oklahoma City contra los Lakers. Qué partido ayer. Señor LeBron James. Bueno. Nunca va a ser como Michael Jordan a mi gusto. James Bulls con Pippen. Pero ayer logró el mayor anotador de todos los tiempos. El gran rey LeBron James. Lo que es del César es del César. Igual que Tom Brady. No son de mi agrado. Ni Tom Brady ni LeBron James. Pero de que son los GOATs. Son los GOATs. En estadísticas. O quizás Tom Brady. Pero nunca. El juego que daba para mi gusto. Michael Jordan. No va a haber. Pero no entremos en esa discusión. Estamos en esto. Ahí se abre la. ¿Cómo? Digo. ¿Cómo puedo hacer trampa en esto? Están las cantidades. Son de 100 pesitos. Que estoy haciendo esta prueba. No es mi cuenta verdadera. Porque no falta. El que busque. Pero fíjense. De 100 pesos. La puse así. Porque luego hay gente. La mayoría de la. Es lo que apuestan. Le piensan. Para pagarme un mes de 2 mil pesos. 2 mil 500. 3 mil pesos. Fíjense la ironía de esto. Porque aquí va 12. Ay son de 100 pesos. Piensen lo que quieran. Ya más que. Apuestan lo que tú quieras. No es mi cuenta real. Es una que abrí para que vea la gente que está con 100 pesos. Y cómo puedes recuperar tu inversión. Es increíble amigos. Ahí están. Vean las horas. Esos tickets. Vamos a buscar si está esa del Denver Nuggets. Por aquí. Denver Nuggets menos 2. El 7 de febrero. ¿No? 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 Pues ya me fui muy atrás. ¿Qué? No sé si la pasé o no. Ahí está. Denver Nuggets menos 2. Ahí estaba. Bueno. New York Knicks más 5 y medio. Por aquí la vi. Orlando Magic. Ahí está. Vamos a abrirla. Ahí está. Esta es otra que metí con más 10. Pero por ahí debe de estar amigos. Ahí está la del Denver Nuggets. Ahí está la de esta. Miren. La abro. Primera mitad. Ah no. Esta es de más. Por ahí debe de estar amigos. Tiene que aparecer. ¿Sí? Porque esto lo estoy haciendo en tiempo real. Menos de 100. El New York Knicks con Orlando Magic. Vean la hora. 18.10. Es que esto fue más temprano. Estamos en las 21 horas. Ahí está. New York Knicks más 10. Primera mitad menos 7. A las 18.10. Aquí está. ¿Ahí dónde está? Creo que sí es esta. Y estaba menos 10, ¿no? Ahí está más 10. Phoenix más 5. Todos esos tickets ganadores están aquí. En donde están todas mis apuestas amigos. Todas. De todas estas se perdieron 2. Ahí están las perdidas amigos. Hagan la suma. Vamos a ver el dinero y el momio. 100 pesos para ganar 185. 100 pesos para ganar 185. Esta se perdió. No ganadora. 100 pesos para ganar 180. Esta se ganó. 100 pesos para ganar. Súmenle. Son 200. Vamos a hacer un redondeo. 200. 400. 600. 800. 1000. 1200. 1400. 1600. Aproximadamente. En ese lapso de tiempo. 1600 pesos. Otra vez. Ahí está amigos. ¿Dónde está la trampa? Todos. 1600. Póngale 1500 por los cachitos. Póngale 1400. 1400. Con los que son 1085. La estuve redondeando muy rápido. Para ayudarles a hacer su chamba. Y que vean la lógica de no entrar. 1400 pesos. Menos 200 que se perdieron. De las dos que se perdieron. 1200. Te llevaste 1200 pesos. Casi una tercera parte de lo que vale una membresía por un mes. Pero vamos a seguir. Esto es de las 23.22. Que esa de los Lakers más 5. Qué bárbaro. Y esas se las di a mi comunidad. También así en el gratuito. Y ahí está. Ahora. Vámonos a la siguiente página. Ahí está la siguiente página. Otro 100. Y aquí les voy a poner otra vez las pérdidas. Otra vez. Son dos pérdidas. Y una recuperada. Que es esta. De 182. Una de 420. Un parley. Que metimos 200. Que fue lo que les mando. Entonces vamos a volverle a subar. Iban 1200. Esto es todo el 7 de febrero. Bueno hasta aquí. Más otros 200. Son 1200. 1400. Otro 100. Son 1600. Esta de 2800. Esta casi 2000 pesos. Más 2500. 2500. En un día. Apostando de a 100 pesos. En apuestas en vivo. Más los parleycitos. Hay otras que metimos. La recuperada. Sí. Que casi nos. Para que vean. Tú nos pagó casi todo. Ajá. Esta de 200. 2500 pesos. Apostando de a 100 pesos. En un lapso de 4 horas. ¿Quieren otra página? Otra vez. Vamos. Si me dice. Mira abro esta. Ahí está abierta. Abro esta. Puta madre. Si hay alguien que sepa que hacer Photoshop de esto. Le hablan a la NASA. Para hacer los links linkeables. En una foto. Por favor. Serían los hombres. Si yo supiera hacer esto. Ahí está en la página número 3. Nos vamos al 4. Vean. Otra vez. Cuántas ganadas. En resumen. Me puedo ir a días. Y días. Y días. Es más del 80% de efectividad. Amigos. Me que cowboy se despide amigos. Algo nunca has visto. Sigan. Ya les demostré. Como en un día. Pueden recuperar su inversión. De 2.500 pesos. No es un día. Ya me fui. Estamos en el. 5 de febrero. Estamos a 8. Me fui recorriendo. Y están todas. Las perdidas. Las no perdidas. Las recuperadas. Ahí están todos amigos. Para el pic de hoy amigos. Solo voy a dar. Para ya no hacer este video tan largo amigos. Piensen lo que quieran. Yo solo les digo amigos. Si después de esto. No los convence. Yo no sé cuánto vaya a durar esta racha amigos. No es normal. Dejen ir dinero. Sigan viendo dónde está la trampa. Donde les enseño. Saben qué amigos. Allí están mis datos. Únete a la comunidad. Apuestas deportivas. Ahí está mi teléfono. O Whatsapp. Ahí está mi correo. No estaría bien. Después de lo que acaban de ver. Pero a lo mejor es eso. Les da miedo ganar dinero. Les tiemblan las chichis. De ganar dinero. De a 100 pesos. Yo no apuesto de 100 pesos amigos. Imagínenselo. Y aunque tú fueras de esos de 100 pesos. Ahí está. Nos vemos otro día. Me que cago. Vean todos los videos. Todos mis haters. Toda la gente. Todos mis ex miembros. Pues. Ni Pedro Pablo. Mickey Cowboy. Se despide. Que tengan bonito día amigos. Con toda la humildad del corazón. Pero es que es. Mickey Cowboy. Papá de los pollitos.